hola qué tal en este vídeo les voy a compartir lo que compré en esta ocasión fue un nivel de gota así es como me llegó la verdad no me gustó el empaquetado ya que llegó este pues no en un buen estado van como superior y se ve que la cinta pues la destaparon para ver qué es lo que había lo bueno que no se llevaron nada pero pues así es como llega pedimos este este nivel de la marca craftsman aquí este pues ya empecé a retirar ya todo lo que traía o la cinta que trae y toda mal puesta y aquí es el producto ya que en qué es lo único que venía solamente venía el ticket en dólares y venía este papel aquí como pueden ver aquí está el ticket está en dólares por si se quieren dar una idea qué es lo que cuesta al final del vídeo les voy a poner en pesos mexicanos y la imagen que a mí que lo de lo que a mí me costó por si se quieren esperar y posee ver a primera vista se puede ver que están bien bien hecho bien construido la verdad sé que los materiales se ve robusto hay los niveles las burbujas se ven muy bien muy bonitas suerte se los voy a enseñar a detalle de algo que vi que en los otros niveles no lo había visto ahorita les voy a mostrar también otros niveles que yo tengo que son sencillos y otro más chiquito pero también de muy buena calidad aquí vienen algunas especificaciones como pueden ver este solamente trae esta tirita de cartón que no es de cartones más bien como tipo plástico pero pues bien impreso y este y pues viene pues bien bien empaquetadito bien agarradito la verdad con esos hinchos ahí este el acabado del metal se se siente bien es aluminio más bien y pues la agarradera chiquen la agarradera es como un plastiquito pero no se podría cómo explicarles la sensación pero la verdad se siente de muy buena calidad los ensambles también se sienten muy bien la neta neta que si se lo recomiendo y no está tan caro como como otro que el que iba a pedir era un de walt pero pues la verdad me cancelaron la compra ya no quise volver a comprarlo porque pues no sabía si me lo iban a volver a cancelar aquí le quité el cincho y le quité el plastiquito este para que lo vean ya más a detalle y vean cómo cómo es que viene ya en total chequen el grabado que trae de la marca la neta bien este es como una tipo como gomita se siente rico al tacto la verdad y ahí están las gotitas se ven bien se ve de buena calidad el grosor si es bastante robusto la neta y este escuchen el ruidito como logran escuchar viene como como rayadito esa área yo creo que es para poder tener una mejor sujeción o no lo sé pero pues viene un poquito robo citó no es nada pesado la verdad este tiene buen tamaño se puede se puede agarrar muy bien y pues tres también ahí su agarradera así es como viene la neta se ve muy bien y aquí les voy a presentar otros que tengo miren aquí tengo este que se les llama torpedo en este caso es de la marca de walt y este y realmente el que iba a comprar era era este pero en grande que vendría siendo el mismo de este crash man es lo mismito la verdad lo cheque las imágenes a detalle y lo único que cambia es que tiene imán el de walt este como es de torpedo se le puede mover aquí para los grados o la inclinación que queramos estos son los imanes estos imanes son los que traía el único de diferencia que hacía del crash man este que compré al de walt pero pues como les digo me cancelaron la compra y pues ya para qué aquí es el que utilizo normalmente utilizaba normalmente para las chingas es este este de la marca stanley ahí como pueden ver ahí viene el grabado y la neta este es bien sencillo la verdad si duró muchos años la verdad duré como unos siete años yo creo con él y dio lo que tiene que dar las burbujas también eran verdes pero pues con el tiempo se fueron aclarando y después pues se le cayó esa esa partecita ahorita se los voy a mostrar más a detalle más de cerquitas pero esos son los tres niveles que se puede decir que tengo ahí quise uno más grande pues ya que el otro se descompuso y pues me tocó comprarlo y la neta si es una muy buena opción pueden ver la agarradera muy bonito muy práctico y por la neta si se lo recomiendo al final de precio ahí les dejo para si se quieren animar pero no pasarlo de los 500 pesos este metalito la neta si me gustó está bien gruesa citó el aluminio y pues ahí se los muestro más a detalle miren muy bonitos muy coquetos ahí voy haciendo una colección chiquitita después me voy a pedir yo creo el de walt pero ya que lo tengan bien que no me va que no me lo cancelen o al menos con otro con otro comprador o que lo agarre de oferta ahí se puede ver más a detalle las burbujitas algo que noté en esta en esas burbujas del craftsman es que la neta el cristalito donde van las burbujas se ve bien perrón la neta ahorita se los voy a poner de cerca pero se ve bien bien perro así como que bien bien clarito la neta muy muy a detalle ahorita miren chequen se los voy a mostrar y chequen la burbujita viene todavía el cristal y por dentro todavía tiene como un encapsulado como cuadradito que está protegiendo aparte la burbuja no sé si me explica ahí también se ve bien 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 clarito y ahí se ve ese cuadradito aparte de cuenta que es un cristal y aparte del cristal trae ese cuadradito y adentro todavía trae la burbuja está muy muy perro bien cuidadito el de walt ese chiquito también lo trae ahí no enfoca bien la cámara pero este pero ahí se alcanza a ver poquitito que si trae también ese se puede decir que ese tipo de material ahí miren ahí se ve un poquito más claro y de este lado igual ahí se alcanza a ver que es otro capsulado aparte del cristalito la neta se ve muy bueno pues les digo que el de walt el otro es la única diferencia que noté fue que pues el otro traía imán pero pues me cancelaron la compra ahí está se ve más a detalle y aquí se ve el cuadradito más a detalle miren muy bonito y pues éste este no trae solamente trae el puro la pura burbuja y el puro tubito con la burbuja y es todo lo que trae no trae ningún cristal y nada simplemente sí pues éste y la burbuja del medio pues se acabó a se cayó eso es lo que me costó espero les ayude y pues ahí estamos en otro vídeo pues cuídense